¿Qué es la electrónica? Estoy trabajando actualmente con electrónica enfocada a distintos tipos de manualidades y artesanías dentro de ellas los electrotextiles. Electrotextiles es lo que tiene que ver con el desarrollo de circuitos o de electrónica sobre fibras que puedan ser blandas o soportes blandos en general. Entonces se utilizan materiales especiales a modo de conductores para que la corriente pueda circular a través de alguna fibra y respetar este tipo de materialidad de manera que sea blandos y flexibles. En la tecnología Fashion se puede aplicar luces, sonidos o movimientos hacer que prendas, por ejemplo, tengan cierta interactividad que, por ejemplo, reaccionen a los latidos del corazón, a la temperatura de la piel, no sé, a que se pueda hacer accesorios o prendas que tengan alguna actividad con el cuerpo del usuario y también con el entorno. Yo parto, por ejemplo, eligiendo un proyecto, una prenda que ojalá tenga una tela que no sea muy blandita, o sea, que sea flexible y todo, pero tal vez mejor una chamarra, algo que sea un poco más resistente. Luego, bueno, seleccionando componentes electrónicos que sean acordes también, como en tamaño, en proporciones, que se puedan coser, que ojalá vengan con agujeros. Yo privilegio más el uso de materiales reciclados y de materiales que son fáciles de conseguir y de alguna manera que tengan esta facilidad de poder coserlos o incorporarlos a una prenda sin que sea algo demasiado rígido para que la prenda no pierda flexibilidad. Lo que ayuda bastante es el hilo conductivo. Sin embargo, hay varias alternativas al hilo conductivo que se pueden encontrar más fácilmente en materiales caseros. También es importante elegir una prenda que tenga tal vez ya ciertas características que se puedan intervenir, como por ejemplo cierres metálicos, botones metálicos o broches. O sea, siempre las prendas ya de por sí te sugieren algún tipo de interactividad que tú puedas tener con ellas. Entonces, está bueno también aprovecharse de las características que ya trae la prenda como a partir de ahí diseñar un proyecto. Acá en el Explora estamos partiendo bien de la electrónica básica para aplicar a proyectos textiles en los cuales empezamos a reconocer los componentes electrónicos y a interpretarlos sobre soportes blandos. Entonces, hicimos resistencias, switches y a partir de ahí algunos sensores que se puedan aplicar a prendas de vestir o accesorios. Mi principal motivación para dar este taller es que yo siempre imaginé que existiera ropa con luces o con sonido o algo interactivo. Y claro, cuando yo enseño esto a las personas se les ocurran otras posibilidades y a mí eso me asombra bastante porque es algo que yo siempre quise que quizás uno pudiera ir y comprarlo, ¿no? Tenerlo, entonces yo me hago mis propias cosas y así van apareciendo personas que también van haciendo sus propias cosas y eso es lo que a mí más me motiva. Es bueno también construir una relación con eso que es real pero que a veces parece mágico entonces es como prender y apagar un bombillo puede ser algo que no es... pues que puede ser algo fantástico en ese sentido.